Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar el día de hoy es la lectura para la próxima relación vamos a ver que cosa va a llegar a tu vida en este octubre que tipo de persona, wow, Dios que tipo de persona puede estar llegando a tu vida vamos a ver de que se trata todo esto que, quien aparece en tu vida, que se trae entre manos, que intenciones puede estar teniendo vamos a ver que cosa también puedes esperar tu de esta persona y como van a estar sucediendo las cosas voy a guardar todas estas, porque necesito que me vayan hablando de uno en uno y no de ciento en ciento las cartas y que nos digan justamente que para mí es importante, viendo estas cartas ya, que intenciones trae esta persona que pretende a largo plazo tal vez esta persona, mira, justamente dos cartas que teníamos vale, perfecto vamos a ver también voy a preguntar por vuestra intimidad como se va a estar dando todo a nivel de la química la química la química entre vosotros esa química del piel con piel esa química de seducción tal vez que podáis estar teniendo y aquí lo tengo y de alguna forma vamos a hacer una especie como de pequeño resumen de cómo va a estar sucediendo vuestra relación qué va a estar pasando para que estés bastante enterado, enterada y sobre todo sepas a qué atenerte qué esperar de esta persona que llega a tu vida como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas en Facebook, Instagram en YouTube siempre suscríbete a mi canal de YouTube porque vas a poder recibir un montón de vídeos gratuitos y acuérdate de mirar también el vídeo de tu signo ascendente para que puedas tener mucha más información Capricornio Capricornio empezamos las cartas con el retorno el retorno de una persona de tu pasado las cartas me hablan de una reconciliación que puede estar habiendo entre tú y una persona las cartas me definen a esta persona mayoritariamente como alguien de signo de aire un acuario muy marcado o una personalidad muy acuariana una persona muy mental a veces bastante frío, fría a veces me dicen en las cartas que es como una persona que no sabes qué está pensando podría ser una persona de Géminis de Libra o de Acuario ya te digo que hay un Acuario muy marcado y recuerda que también puede estar ese signo en su ascendente en el solar lógicamente o en un área específica de su carta que le hace ser de esta manera entonces las cartas me hablan de esta persona que retorna y que retorna con una especie de plan con una especie de estrategia y esta estrategia de alguna forma está marcada por una revisión de lo que has estado haciendo las cartas me ponen como si fuese una especie de seguimiento que te hubiese estado haciendo de un tiempo a esta parte planificando tal vez y decidiendo el mejor momento para su presentación el mejor momento para acercarse a ti para ofrecerte cariño amor las cartas me dicen que durante este tiempo tal vez lo has estado pasando mal mirando o pensando que puedes haber estado con otra persona de alguna forma viene con deseos románticos que cumplir viene me presenta como con buenas intenciones por lo menos iniciales y digo por lo menos porque quiero preguntar más con ganas de recomenzar con ganas de volver con ganas de tener un nuevo inicio me dice que en ti van a despertar sentimientos y que va a haber una reconciliación en la mayoría de los casos lógicamente tú siempre puedes decidir no tener esa reconciliación pero que esta persona va a volver y te va a tocar la puerta y te va a decir me he dado cuenta que te quiero cómo estás esto va a estar sucediendo ¿vale? entonces vamos a ver y quiero ver justamente un poquito más acerca de estas intenciones que traería esta persona efectivamente hace su aparición quedan queriendo brindártelo todo darte tal vez lo que no te dio en el pasado darte tal vez ese camino tal vez si tú decías bueno es que yo le propuse en su momento de juntarnos de vivir juntos de casarnos de algo y en ese momento tal vez esta persona no reaccionó pues este sí que puede ser el momento de que venga y te diga sabes que me equivoqué estoy aquí y quiero hacer aquello que me propusiste quiero darte todo lo que antes te negué en algunos casos me dice que esta persona salió huyendo de tu relación y esta huida tenía que ver con sus vamos a decir sus fantasmas interiores miedo hacia una relación romántica que diera pasos de avance eran sus miedos los que le provocaron no se fue no me representa irse con otra o con otro lo que más me habla es de esos miedos tal vez a una vida romántica tal vez a dar pasos hacia una relación más apegada a nivel de lo que va a ser vuestra intimidad ya te digo que en una primera instancia no habrá nada tal vez esta persona quiera tener algo contigo tal vez esta persona o tú seas quien quiera y por algún caso no se dé de esta forma pasará algún tiempo yo lo veo más como una una sensación de perdón de volver a tener los sentimientos o reanimar esos sentimientos que había posteriormente si se ve que compartís una intimidad una intimidad que se ve como bastante apasionada si una intimidad que a lo mejor también tiene dotes de juego si es pasión juego de alguna forma entremezclado y de alguna forma con un miedo a que te puedas ir con otra persona con un miedo a que a que pienses que alguna otra persona fue mejor por lo menos en el tema de la intimidad entonces regresa la pasión cambia tu vida y en este caso las cartas me hablan de empezar a formar algo tal vez aquello que no se formó antes si aquello que de alguna forma no se pudo en el pasado ahora si que es tiempo de formar entonces esa pareja de formar esa familia de formar aquello que en el pasado se propuso y no se dio los pasos Capricornio yo te deseo todo lo mejor me encanta hacer una lectura donde sales digamos por lo menos se ve que la relación va a marchar que esta relación tiene amor y que son los nuevos inicios para ti y para tu pareja Capricornio un feliz octubre nos vemos pronto bye bye